Hace unos días atrás ha ocurrido un hecho por inmediaciones de la terminal una persona que conducía un bus a nivel interdepartamental quien era conductor del vehículo y entiendo que el propietario ha sido agredido por otro sujeto este sujeto, en este caso el victimador, le hace una lesión a la altura de la 100 entiendo que es así, de los informes y reportes el cual ha generado un derrame al interior del cerebro y le ha ocasionado que él esté en terapia intensiva inmediatamente se le auxilia al hospital y entiendo que los médicos intervienen, hacen un requerimiento de estudios una tomografía que tenía en otro hospital y a la fecha el señor se encuentra en terapia intensiva las investigaciones tenían dos proposiciones fácticas la primera era de que le habría empujado el victimador y él habría hecho contacto con una parte del bus el cual habría generado la lesión otra proposición fáctica era de que el victimador habría lesionado con la voluntad con fuerza y con un instrumento, un socortante a la altura de la silla esta última haciendo el rastrillaje el día viernes por inmediaciones del sector en el cual se tiene información y con el apoyo de las autoridades del estado se encuentra el arma blanca entonces esta proposición fáctica tiene relevancia tiene acercamiento hacia una posible verdad histórica de los hechos que seguramente el ministerio público lo va a fundamentar en su acusación a la fecha también voy a aprovechar sus cámaras recibí la visita de los familiares quienes preocupados me decían que ya se había generado más de 130 mil bolivianos en terapia intensiva quien también hacía referencia que iban a gestionar una ayuda para que el familiar pueda aún estar en los servicios de terapia intensiva hago ese llamado a la población estimo que la persona de alguna manera se acercará a sus medios y es importante destacar que esta situación ha sido en una situación inesperada